Gracias compañeros. Hemos celebrado cuatro acuerdos de diálogo Unión Europea y Cuba. ¿Y para qué sirven? Tras cuatro años desde el primero, la situación sigue siendo penosa a pesar de lo que diga la izquierda sanchista y sus socios. Se detiene y encarcela arbitrariamente a defensores de derechos humanos y disidentes políticos. No nos engañemos, en Cuba no hay libertad de expresión ni de reunión. Se persigue y se censura a cualquiera que se atreva a pensar diferente del régimen. No hay un pluralismo político como las democracias normales y el nuevo proyecto de Constitución no parece arreglarlo. Al revés, refuerza el poder del Partido Comunista e incluye disposiciones surrealistas como la prohibición a las generaciones futuras de decidir su propia forma de gobierno. Como dice mi compañero, vicepresidente Telisca, esto no es una discusión entre españoles. Esto trata de los derechos del pueblo cubano y de los valores de todos los europeos. Muchas gracias.